34 minutos. A esta hora nos comunicamos nuevamente con nuestra compañera Jessica Merino desde Palacio de Gobierno. Jessica, muy buenos días. Adelante. Muy buenos días, Carlos. Directo, en directo. La presidenta ha iniciado con su discurso en esta actividad que tiene como motivo la promulgación de la ley que garantiza y promueve el acceso y uso de los medicamentos genéricos. Esta actividad se realiza en la sala Tupac Amaro de Palacio de Gobierno. La presidenta hablando en estos momentos. Escuchemos. La ley fortalece también la regulación de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Además, se establece la obligación de mantener un stock mínimo del 30% de medicamentos esenciales genéricos en todas las farmacias del sector privado a nivel nacional. De esa manera, garantizamos que existan más oportunidades y accesibilidad para quienes lo necesiten. Hoy, con esta ley, ratificamos también nuestro compromiso de luchar contra las prácticas monopólicas y la segmentación del mercado. La economía de escala y las compras corporativas serán herramientas claves para asegurar precios justos y accesibles. Queremos que cada peruano o cada peruano tenga el derecho de elegir y acceder a los medicamentos que necesita, sin que el costo sea una barrera para ello. Nuestro compromiso con la salud es irrenunciable. La verdadera democracia se construye asegurando que cada persona tenga acceso a los recursos fundamentales para una vida digna y eso empieza con la salud. Al promulgar esta ley, reafirmamos nuestra labor por construir un Perú más saludable, más equitativo, más inclusivo. Un Perú donde la salud no sea un privilegio de pocos, sino un Perú donde cada madre, cada padre, cada niño, cada niña, cada adulto mayor tenga la seguridad de acceder a los medicamentos que necesita. Alejados de las voces que dividen, que esperan que claudiquemos, que retrocedamos en este camino por la lucha, por el progreso de la patria, a ellos invoco a un pacto por el Perú, un pacto por la gobernabilidad, un pacto por la democracia, un país dividido, intolerante, así sea un grupo minoritario que muevan estos aspectos que indico, afectan a la unidad. El país demanda la unidad de sus autoridades para seguir adelante. Agradezco al Congreso de la República por haber hecho también suya esta salud en la democracia, por haber hecho suya este acceso de los medicamentos, cuatrocientos medicamentos que hoy estarán en las farmacias del Perú. Gracias, señores congresistas. Todos tenemos una responsabilidad histórica con los más de treinta y tres peruanos y peruanas. Por ello, el trabajo en unidad, como siempre digo, en un solo corazón patriota, hará que nuestra patria sea más grande y dentro de ella los peruanos y peruanas tengan mayores derechos. Muchas gracias. Buen día. Palabras de la presidenta Dina Boluarte en la promulgación de esta ley que busca promover el acceso y el uso de los medicamentos genéricos. Previamente ya el titular del sector salud adelantó, anunció en realidad que esta nueva ley incluye una nueva lista, ya no cuarenta medicamentos, sino cerca de cuatrocientos treinta y cuatro medicamentos que estarán acceso de la población. En palabras de la presidenta Dina Boluarte, ha señalado que una verdadera democracia inicia por una vida digna y la misma empieza por un buen acceso a la salud, que este no es un privilegio de pocos, sino de todos los peruanos. Se ha dirigido también, al parecer, a quienes han estado promoviendo las mociones, dado que se ha referido a estas voces que buscan alejar y apartarse de un pacto por la democracia. La presidenta Dina Boluarte en estos momentos, compañeros, viene realizando, estampando su firma en esta autógrafa de ley. Ella está acompañada por el jefe del gabinete de ministros, Gustavo Adrián Sen, la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, el congresista Wilson Soto, que nos dio algunas declaraciones previas al inicio de esta actividad protocolar, y también el ministro de Salud, César Vázquez. Entre aplausos es entonces recibido y viene ya concluyendo esta actividad. Con la foto protocolar se abraza con la parlamentaria Patricia Juárez, lo mismo con el congresista Wilson Soto, entrega la nueva autógrafa de ley, ya con la firma de la mandataria al personal de Palacio de Gobierno. Se realizan algunas últimas fotos protocolares y nos indican desde el área de prensa que la actividad ha culminado oficialmente. Dicho sea de paso, compañeros, ya nos habían adelantado que esta se trataba de una actividad netamente protocolar en presencia de funcionarios del Parlamento, funcionarios del sector salud, algunos invitados también, y que no habrían posteriormente declaraciones a la prensa. Continúan entonces algunas últimas palabras que se dan la presidenta Ina Boluarte con el legislador Wilson Soto, se acerca y se despide también del presidente del Consejo de Ministros. La presidenta se retira raudamente, vestida con este conjunto lila, y viene ya siendo parte final de esta actividad. Regreso con ustedes a Estudios Directo, Directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Jessica Merino, por la información. No hubo entonces declaraciones a la prensa por parte de la presidenta de la República en la promulgación de la ley que garantiza medicamentos genéricos. Todo sí ha dicho la presidenta que se necesita un pacto por el Perú, la gobernabilidad y la democracia, y ha demandado también la unidad de sus autoridades. 9 de la mañana con 50 minutos, pausa y regresamos.